El holocausto fue el genocidio sistemático perpetrado por el régimen nazi liderado por Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Te detallo en menos de tres minutos algunos puntos claves sobre el holocausto nazi, antes de comenzar, sígueme y suscríbete, para que no te pierdas ningún contenido, que corra el reloj. Hitler se convirtió en canciller de Alemania en enero de 1933, marcando el comienzo de su ascenso al poder. Se promulgaron leyes antisemitas que privaron a los judíos de sus derechos civiles y los excluyeron de la ciudadanía alemana. El 9 y 10 de noviembre de 1938, una serie de pogromos organizados por el gobierno nazi tuvieron lugar en Alemania y Austria, destruyendo propiedades judías y llevando a la detención de miles de judíos. Alemania invadió Polonia en septiembre de 1939, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esto llevó a la implementación de políticas antisemitas en los territorios ocupados. Durante la Segunda Guerra Mundial, los líderes nazis planificaron y pusieron en marcha la solución final, que buscaba el exterminio sistemático de la población judía de Europa. Altos funcionarios nazis se reunieron en Guancey para coordinar los detalles de la implementación de la solución final. Los nazis establecieron campos de concentración como Outwitz, Treblinka y Sobibor para detener, esclavizar y, finalmente, exterminar a millones de personas, en su mayoría judíos. Alemania invadió la Unión Soviética, llevando a la Einsatzgruppen, unidades móviles de la SS, a perpetrar ejecuciones masivas de judíos y otros grupos. Hubo intentos de resistencia judía en algunos guetos, como el levantamiento del gueto de Varsovia en 1943, aunque la mayoría fueron sofocados brutalmente. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban, liberaron campos de concentración, descubriendo la horrible realidad del genocidio nazi. Auschwitz fue liberado por el Ejército Rojo en enero de 1945. El Holocausto nazi, fue un genocidio sistemático perpetrado por el régimen de Adolf Hitler y sus colaboradores durante la Segunda Guerra Mundial. Este atroz evento tuvo lugar entre 1941 y 1945 y resultó en el asesinato de aproximadamente 6 millones de judíos, así como gitanos, discapacitados, comunistas, homosexuales y testigos de Jehová. Los nazis establecieron campos de concentración y exterminio, donde las víctimas eran sometidas a condiciones inhumanas, trabajos forzados, experimentos médicos atroces y, finalmente, exterminio en cámaras de gas. El Holocausto dejó una marca imborrable en la historia, siendo un recordatorio sombrío de los peligros del odio, la intolerancia y la indiferencia. El Holocausto sigue siendo objeto de estudio, reflexión y conmemoración en todo el mundo, con el objetivo de preservar la memoria y prevenir la repetición de tales atrocidades en el futuro.